Grupo Metrópoli, informa. Y es un poco el tema también, para mí, lo importante de gobernabilidad. O sea, yo estoy buscando un apoyo masivo para este 7 de junio y estoy haciendo mi mejor esfuerzo por convencer a Estados Unidos. ¿Alguna vez de propuestas o sugerencias que la hayan hecho aquí? No hay, básicamente sugerencias de la de una muchacha, pero digo que no tenga muy claro a través de colocaciones versátiles y financiamientos para huyenda. El problema es que esa gente sí tiene un tope de los impuestos que pagan, entonces no serían repagables estos títulos. Vaya, no sabía de dónde en Chicago sería salud. Los embresos están muy diferenciados de la gente acá, las imaginadas. Pero, vaya, no hay tanto de preguntas de que quieren saber cómo están las vacaciones. Lo cual, o sea, a mí me encanta, por eso es bueno, yo creo que conozco una enormidad de estos temas. Y además, como lo digo aquí y lo reitero, yo siento que con cualquier otro candidato perderían un año de recursos que yo sí tengo capacidad de conseguir en la tradición. Y con todo respeto a mi desarrollo, ninguno de ellos tiene. No están trabajando en un plan, en un reto ejecutivo, ni nada. Entonces, pues para 2016 no habría recursos federales porque no estarían presentando ningún proyecto antes de octubre. Pero yo sí creo importante que la gente considere, independientemente de los que me quieran apoyar como institución política, nada más sepan que traigo una ventaja en tamaño del mundo. Y además, que yo sí tengo capacidad de presentar estos proyectos antes de octubre a la federación para poder fondear a San Pedro para el 2016, que además es un año extraordinario, como ahorita lo mencioné, porque habrá muy pocos municipios que tengan esta capacidad de hacerlo a nivel nacional. Entonces, pues votar por alguien que no tiene esa capacidad, pues es tirar un año a la basura en el año más importante para conseguir recursos federales. Entonces, pues yo sí quiero más dejarse el mensaje a la población de San Pedro, que entiendan que votar por uno de los otros, pues es perder el mejor año de apoyos federales de la oportunidad que tienen con nosotros. ¿Cuáles serían los proyectos de prioridad que se estarían presentando? Es Lázaro Cárdenas y las gases de Moror Espíritu. O sea, que es donde tenemos más trabado la realidad del marzo. Y que yo entre los dos es un proyecto como de 2.100 millones. Entre las cinco gasas, o gasas o jorobas, y la ampliación de los abocados. O sea, entre los dos son 2.100 millones. Y yo espero para octubre tener presentado todo, y de los cuales los contrincantes no tienen ni la menor idea ni de cómo presentar uno. Entonces, simplemente perderíamos un año importantísimo para San Pedro García en la participación y distribución de recursos de la Federación para 2016. Pero más que la gente lo piense, más que me caiga de ver o me caiga de amar. Y tengo la forma de conseguir estos recursos en un año crítico para San Pedro García. Para este cierre de campaña, ¿qué es lo que sigue? Para esta finalización de la campaña, estamos a tres semanas de que acabe. Yo estoy trabajando en esto, yo les he dicho, es una campaña minimalista, no es de gasto, es de presencia y de sueldas. Me lo he pasado caminando en las partes marginadas y en reuniones como esta, en las partes presenciales. En general no hago desayunos, porque no quiero meterme en temas de gasto de campaña. Entonces, de hecho, lo restrijo a una cosa muy sencilla, para precisamente no meterme en problemas cuando hagas. Porque voy a hacer una campaña en la cual me va a sobrar muchísimo el presupuesto que tengo autorizado. Y precisamente lo estoy haciendo, entonces no acento que se sirva nada. Esta es una excepción, por gente que ya no está aquí por mucho tiempo. Pero en general no sirvo alimento ni nada en ningún evento. Entonces, de hecho, hubo otro aquí, el Ejecutivo, no sé si me hubiera acompañado. Y yo simplemente refiero a eso, entonces eso estamos. Entonces vamos a seguir con esto. Los proyectos que menciona de las gracias de la gente, ¿qué es lo que se plantea para el presupuesto? Estamos trabajando ahorita en los proyectos ejecutivos para podernos presentar, de hecho, a Mero Níñez Rivera, que será el que tengo invitado como secretario del Ayuntamiento. Precisamente ayer le encargué a que ella se ponga a echarle ojo, porque algunos de ellos están trabajando así por el distrito de Campestre. Y ellos están pagando el gasto para ser proyectos ejecutivos, para darle seguimiento, como le está ahorita con muchos causas, que me ayude ahorita a encaminarlo para poder presentar estrategias. Entonces, ya estamos trabajando en los proyectos ejecutivos para estos proyectos. ¿Trabajarías también con quien quede antes del gobierno estatal para conseguir más recursos? Sí, claro, pero te digo, yo una ventaja que tengo en estos temas, esto tengo muy claro, que dependiendo de cómo hagamos las gracias, te puedes complicar de que sean recursos italianos federales, pero puedes simplificar que sea nada más federal. Entonces, los voy a hacer más orientados a que no tengan que depender del Estado, para poder analizar. El único tema que sí les tengo concluido es en el complejo de Gómez, 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 Gonzalo, los tubos, que es un proyecto de 280 millones, donde ahí sí requiere 70 millones del Estado, para ser en el municipio, en particular ese estado de formación. Como es un tema, el país no es federal, en el municipio, ahí vamos a poner todos. Pero bueno, efectivo, si de los 2.100 millones, más estos 260 que te vas a 2.400 millones, pues básicamente al Estado le estamos pidiendo 70, que francamente se me hace nada para la infraestructura que con la cual es humanidad, se pone un municipio. Entonces, los de Lázaro Caro son 1.600, las 5 gas son casi 500, y el otro proyecto es de los 580. Para que vayan a preguntarle a cualquiera de mis adversarios, se van a ver que no tienen ni la menor idea de ningún proyecto, ni de cuánto cuesta, ni de cómo hacerlo, ni de qué pedido. Bueno, yo más le digo, ojalá y pues destaquen estas diferencias, porque es importante para los apetitos que sepan, que puede hacer cosas, que tiene muchas ganas de llegar a una silla, pero tiene la menor idea de hacer con la silla. Gracias. Gracias.